Hey, ¿veraste? ¿Qué pasa, puto? ¿Qué pasa, compañero? Mira, aquí estás No... Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Todo bien Todo bien, tío. Mira, tengo otra vez las gafas Me han aparecido otra vez las gafas A ver, ojo, un momento Ehm... No te muevas, ¿vale? No me muevo Vale Bueno, veo... Escucho por ahí ¡Eh! ¡Ahí pelea! ¡Abraste! Espera, espera, que te doy el pan, gilipollas Haz a ver pan, please Bueno, bueno ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te he pillado ¡Ay! 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 ¡A mi hermano! ¡A mi hermano minguito! El negro ese de mierda Hostia, hostia Mira, me pago una falta de respeto La cadena esta que llevas, que creo que me la has robado, eh Empezamos el directo ya y veo que se están pegando De hecho, es el gitano Tengo cosas importantes de la mafia ¿Por qué me pegas, maticón de mierda? Pensaba, pensaba que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ángel! ¡Te minguitas la polla, tío! ¡Ángel! Pensaba que ahora era oscura Y que te habías puesto a repartir las hostias Pero veo que no, ¿no? ¡Hostia! ¡Ay! Yo soy galletero Reparto galletas Este parece un cubano, eh Parece cubano El ángel Fargan, cuando... No me pegues porque Me voy a quedar aquí tumbao Que no te peguen Ven la mano esta Toma ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Que vas a tu hermano! ¡Minguito! ¡Minguito! ¡Cuidao! Que se te va el puño Fargan, Fargan Fargan, la sensibilidad La sensibilidad Se te escucha muy mal, eh Vale, voy a bajar la sensibilidad, ¿vale? Vente, vente, vente conmigo Vente conmigo Ay, coño, yo te lo defendía de las coñejas Ven aquí conmigo Vale, espera Es la charla de Bond, ¿no? ¡Oylo! Eh, sí Oye, los gitanos no se pegan Vamos a cantar aquí una serie G o algo Sensibilidad de micro Móntate... Que eso no le cante Que le cante Yo creo que la he bajado, Braster Pero al gitano solo canta Alí, alí, oh Esto no puede ser Yoli ya se me repite Cántale al gitano algo de la isla Al camarón de la isla Venga A ver, a ver A ver, yo te canto Tengo... No, a mí no, gitano Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Dile... Dile a... Al de pelo azul Que se monte en el coche con nosotros Que tengo una sorpresita Pero... Pero... ¿Qué tienes? ¿Una sorpresita para nosotros, Minguito? Sí, 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 sí Este... Este de pelo azul... No se ve lo que tiene debajo de las piernas, ¿no? Este de pelo azul me suena Porque yo era policía Y yo lo detuve, ¿eh? Este me suena ¿No serás tú corrupto? Eh, hostia Yo me voy de aquí, ¿eh? Yo me voy de aquí Ay, me voy de aquí Ay, me voy de aquí Ay, me voy de aquí Mira por él Mira cómo corre Nosotros juramos No tiene... Dios, tía, ya me voy Ay, ven, ven Pelo azul, ven Uy, qué cochazo, ¿no? A ver, a ver Qué sorpresita nos tiene, Minguito Tío, estando guapo, tío Monta, monta ¿Te puedo robar los tapones de aluminio? ¿Te puedo robar los tapones de aluminio? Oye Que yo soy policía Que yo soy policía Que yo soy policía Ex-policía Minguito, ¿qué nos vas a enseñar? Mira, chavales He encontrado al policía corrupto No me digas, Minguito Ha encontrado al policía corrupto Es mi archienemigo, ¿eh? El policía corrupto dijo que iba a matar a mi familia Es mi archienemigo, ¿eh? Pues te lo voy a traer Tú quieres hablar con él Cuidado Yo quiero hablar con él seriamente Vamos a hablar con él, pero hablar a hostias Sí, sí, sí Ahora lo vamos a llevar a un sitio Y yo voy a quedar con él para que venga ¿Qué os parece? Me parece muy bien ¿Le vamos a hacer una encerrona o cómo? ¿Le vamos a capturar? Mira Nosotros vamos a hacer tu guardaespaldas Va a ser una pelea muy injusta Tú le vas a poder pegar a él Pero a ti no ¿Qué te parece? Me parece estupendo, Minguito Ah, como a mí me gustan las peleas Eh, Fargan, ahora se te escucha perfecto Ah, pues ahora lo he bajado Lo he bajado Ahora se te escucha perfecto Encima vas a tener un puño americano Un puño americano, tú Yo, Minguito, todo lo que sea Todo lo que sea que a mí no me den Pero que yo pueda dar Eso es lo mejor Lo mejor Pues te va a poner la gota Solo lo decía ayer con tu mamá Hostias Eh, eh, con la mamá no, eh ¿Puedes hacer? Es que es tontito, mi hermano Ya sabéis Entonces Ya estamos, pero de tontito De hecho es su propio hijo Él se acostó con su propia madre Y nació él O sea, es una loca historia Es un lío Es un lío de explicar Pero esto lo tienes que llamar a cuarto mil Increíble Increíble Ay, paio, normal Si con ese cabezón Eh, eh, que el cabezón Ahora me lo voy a cambiar, eh Voy a ir a la tienda de máscaras y... No, no, no Ese cabezón está muy bien Eso ya... Eso ya forma parte de la banda Esa cabeza... Ay, así me suena de escudo A ver, me la voy a poner A ver si la tengo Es mejor que el escudo de Capitán Planeta Digo, el Capitán Planeta Se me salen los pelos por encima del coche El Capitán Planeta, digo Capitán Planeta Es la... El Capitán Planeta Es la peli falsa de Marvel Que no tenía un presupuesto Madre mía, tú Ay, Dios mío ¿Dónde nos llevan? ¿Dónde nos están llevando, Fargan? Yo creo... Por cierto Eh... Me han dicho Ángel Ángel Tú eres de los... De los Tinaja, ¿no? Ay, sí, paio Yo soy de los Tinaja Vale, pues me han dicho Que luego Podemos ir Porque tenemos Eh... Dinerito negro Y me han chivado Que luego podemos ir Que nos van a invitar Y nos pueden ayudar Con ese tema Vale Ay, yo te lo soluciono Yo te lo limpio En el taller Que tenemos ahí una lavadora Pues sí Me han dicho Que luego nos pasemos Para conocer a toda la familia ¿No te importa Que conozcamos a tu familia De los Tinaja? Ay, no Hombre Si ya la conociste Y a la mamá Al papá Ay, no lo viste Si lo persiguiste Bueno, chicos Estirad las piernas Un momentito Las tres ¿Podéis estirar las tres? Sí Voy a hablar Con el pinganillo Para que venga Para aquí Porque le he dicho Que tengo un negocio Para él A ver si Ay, sí Ponte el pinganillo Que no te escucho Vaya Mira, Ángel Lo que tengo A buen recaudo Tu regalo Ay, madre mía Muchas gracias Que lo estés guardando Eso es de buena gente Mira, Braster Lo que tengo yo Braster, mira lo que tengo yo Mira, Braster A buen recaudo A buen recaudo Mira que lo sabía, tío Ay, que se lo estás guardando No, para la noche Es que como trabajé Como trabajé en Seur ¿Sabes? Pues no me he perdido Las malas costumbres De estar siempre Con el paquete en la mano Me he equivocado Mira que pecho del gimnasio Que está esta semana Dándole fuerte Oye Lo que tienes que hacer Es cambiarte los pantalones Los pantalones Eso Minguito Nos fuimos a Canarias Que ya te dije Que a mi hermano Le gustaban los plátanos Y no veas como se puso Le subió Ay, que está lloviendo Le subió Le dio una úlcera Y todo Joder, macho Le subió Fuimos al médico Fuimos al médico De un ataque de potasio El potasio Con las solas renas Y todo De ver mal Joder Menudo maricón Como la bandera de Japón ¿Tuviste la foto esa Que sacaron hace poco ¿No viste la foto Que sacaron Hace poco en internet De la primera fotografía De un agujero negro Pues era el de Braster Sí, sí Con vuestro permiso Con vuestro permiso Me voy a tomar Un trocito de pan Sí, sí Pues yo tengo que comprar comida Ah, vengo Sí, mira Fargan Tiene al lado Un poquito de pan Un poquito de pan También llamado A ver si va a robar A ver si no No es que le atraquen O que le pase algo A ver si va a robar Va muy calmado Va muy calmado Le veo Le veo que va muy despacito Muy calmado Con el pala Eso es malas síntomas ¿Y vosotros qué tal? ¿Qué habéis hecho esta semana? Ay, pues nada Atracar y atracar Y ganar dinero Como siempre Y la chatarrería Vamos, eso está muy bien Ojo Dice ¿Quieres comida? ¿Te compro comida? Mira, mira Mira, mira Mira lo que tengo Mira Un puño americano Pensaba que eran los anillos Pero no De paz Ay, no Mira, mira Mira Cógelo Cógelo Hostia Aquí se está traficando armas Me van a ejecutar Este es el policía Corrupto ¿Tú eres el policía corrupto? Afirmativo 10-4 Afirmativo Ojo, ojo ¿Tú te acuerdas de mi cara? ¿Te acuerdas de mi cara? Tú y yo éramos amigos Tú y yo éramos amigos Me he quedado con tu cara Ay, pero si Ay, pues te vas a olvidar de ella Muy rápido Braster, braster Que tenemos aquí al policorrupto Tenemos aquí al policorrupto Porque ya no soy policía Vení en son de paz Pero veo que Me van a hacer mucho daño aquí Ay, pégale con el puño americano No te vamos a hacer No te vamos a hacer Nada de daño ¿Vale? Solo vamos a hablar contigo Hostia, qué buena gente ¿Eh? Que sois Vale, vale Oye, tú Tontito Mira Eh, tú te acuerdas de él ¿Verdad? Mire, primero de todo Me gusta tu pato Toma Hostia Hostia ¿Te acuerdas de mí ahora, eh? ¿Te acuerdas de mí ahora? ¿Que dijiste que ibas a ir a por mi familia Cuando me metieras en la cárcel? Ahora no hablas, eh? Ahora te has quedado sin dientes Propongo que llamemos a un enfermero Que le reanime Y le metes otro Vamos a decir Vamos a decir Que se ha desmayado ¿Vale? Porque además Que le ha dado un viento ¿Vale? Que aquí además Hace mucho bien Ha pisado un charco Los vientos de levante Pues no, no, mejor La cae un gotadón súper grande Y la da en la cabeza Ahora Ahora te vas a morir de hambre Porque no vas a poder comer pan Te he roto los dientes Ahora hisopano hay Eh, eh, eh ¿Quiénes son esos? Ahí va más dentro Sale el coche Míralo Ponernos aquí Ojo que están mirando Si nos ponemos todos aquí Si nos ponemos todos aquí No nos ven Si nos ponemos todos aquí No ven el cuerpo Están mirando Están mirando Ojo, ojo Disimular Hay que disimular Chicos, disimular Mira Si te pones al músculo F3 Le das actitudes Y te pones La de La de chulo Así estoy tapando Así se ve el cuerpo No, para nada No se ve nada Ay, para nada Para nada Vale, vale Yo le estoy tapando No os preocupéis Que no se ve Mira como corto Mira Ay, yo voy a 5 Con la cabeza bien alta Pallo Soy un gitano A ver Voy a limpiar un poquito La sangre Vamos a limpiar la sangre Que ha llenar la sangre Que ha llenado todo de sangre El suelo Ya está Yo creo que esto No se ve Voy a llevar más Espérate Sabes que esta gasolinera la controlamos nosotros No Hostia, no me jodas Esta gasolina tiene 10 octanos Es Paratísimo 10 octanos 10 octanos Y 4 anos 10 octanos Eh, 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 eh Otro que ha caído Al final Se nos está liando Eh, que se nos va Que se nos va Vení Mira Al menos no ha hecho el viaje en balde Aquí tiene otro para reanimar Agente, se ha rebalado Se ha rebalado No, es que lo estoy pichando Porque es que el pobrecito se ha caído bien Ha llovido, ha llovido Ha caído una Que no veas No te vayas No te vayas Que aquí hay otro Vente pa'cá 10.000 litros por metro cuadrado Según el del cliente ¿Dónde está el otro? Aquí, sígueme Ahí, mira, aquí Sí, sí, ya lo veo Allí en el Vale, pues por ahí Es Es esto Es esto Por meterse con nosotros Vente, Fargan Vamos a hablar con el poli corrupto Escúcheme Si nos tatuamos en el mismo sitio Yo he venido en son de paz Escúchenme Yo venía en son de paz ¿Cómo que en son de paz? ¿Y has venido en un Ferrari? Porque Me gusta chulear Ha venido en un Ferrari Porque sabes que nosotros No podemos permitírnoslo ¿Verdad? Yo creo que sí Si tenéis dinero Para gastaros Todo el cuerpo Lleno de tatuajes Tenéis dinero Para un coche No me vengáis con tonterías Ojo, ojo Ojo Espera, espera Espera, espera Que se vaya el MS Que se vaya el MS Ah, te iba a decir Te iba a decir Creo que tienes un herpes En la hora Pero no, era el bigote Algo de curar o algo Todo bien, ¿no? Entonces nada Me quieren hacer Venga, hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Yo vengo a preguntar Si necesitáis alguna cura Nada más Pues venga Muchas gracias A ustedes de vosotros Nada, nada Hombre Vaya bien No te quito ya Muchas gracias Dime que cuando le van a tener Que poner los dientes De nuevo, paño Que ese tío Se le ha caído Se le ha caído los dientes Se le ha caído los dientes Pues eso tendrá que ir A la clínica Para que se le ponga Las paletas Se le han caído las paletas MS Vaya ya está De tontedía, hombre Ya está, dejadnos aquí Yo lo leo Yo me voy ya Usted me pinchó, ¿eh? ¿Usted me sacó sangre el otro día? No, no, yo no Le sacó mi hermano Mi hermano Su hermano gemelo Yo estaba de conductor Le sacó sangre Y no fue lo único No fue lo único Que le sacó, ¿no? Yo me llamo Nosferatu El vampiro No se vaya muy lejos No se vaya muy lejos Porque esta gente de aquí Me va a poner la mandíbula En la nuca Entonces va a ser que volver, ¿eh? Vale, vale Me está reventando el coche Voy a tener que volver En patinete eléctrico Bueno, yo no sé Yo... Usted sabe Si usted necesita ayuda Usted llame Yo vengo Ay, qué bueno Yo vengo En razón que me llamen Los ciudadanos Que encuentren al herido Que Dios se lo pague Ay, minguito, minguito No pasa nada No pasa nada Muchas gracias, caballero Tengo en ustedes el cuidado No pasa nada Los trastornos lo entiendo No te preocupes Muchas gracias, ¿eh? Por arreglarme el coche Sois muy amables Tranquilo, minguito Mi hermano es tonto También Ay, espérate Espérate Todos somos primos, hermano Uy Toma Que te ha llevado Blaster, por listo A este paso El MS va a tener que realizarme a mí Tranquilo Tranquilo Porque seguramente Le hayas arreglao Man de la hostia Todo el mundo me da puñetazos Me he quedado en la puta Pero vamos a torturar Lo bajo, coño A ver A ver No, por favor, ¿eh? Usted fue un policía corrupto Usted me dijo Usted me dijo Que iba a asesinar a mi familia ¿Eso es correcto o no es correcto? Pero porque Es correcto porque yo creía Que la policía era buena, ¿eh? Yo estoy en el otro lado Y estoy en el lado malo Ahora mismo En el lado contrario Sí, pero usted En su día En su día En su día Usted me dijo esas cosas Tan feas Que esas cosas no se dicen Siendo policía Siendo agente de la ley Del orden Esas cosas no se dicen Pero Usted no se ha dado cuenta De que yo soy un policía corrupto Usted era un agente Usted era un agente Del orden y de la ley ¡Arriba España! ¡Arriba España! Visca Cataluña Es un yen de pago Visca Cataluña ¡Arriba España! Hay que decir Es el payo este de Cataluña Que me tratan No ganas de tirar Los dientes yo Somos gente de paz A ver Usted me dijo cosas muy feas Y ahora lo único Que podemos hacer con usted Es cortarle los dedos Cortarle las piernas Las manos Parte de la oreja Y la nariz Pero como me corte los dedos No voy a poder jugar A la Nintendo Wii esta O como se llame Con mi hijo Bueno Y da gracia a Dios Que no te cortamos la pichica Bueno Poco tendría para cortar Poco tendría para cortar Ahí abajo ¿Los quieres llevar A un sitio Para titularlo? A ver A ver Espérate Que estoy señalando Estoy señalando A la vez que apunto Y no Mientras señalo a uno Apunto a otro Así soy yo Minguito Vamos a llevarlo A un sitio Que tú conozcas Donde 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 pueda gritar Pero que nadie Puede ayudarle Mira este tío Y donde la sangre Me cago en su puta madre Y donde la sangre Donde la sangre Se la lleven Se la lleven Las plantas ¿De acuerdo? A un lugar Donde su cadáver Se lo puedan comer Los zorros Los zorros silvestres Si alguien se vive Su coche Ángel ¿Te puedes llevar Su coche tú? ¿Y me sigues? Pues venga Montando pa'l coche A ver si te va A ver si te va Monta pa'l coche Sí, el motor El motor lo tiene detrás No pasa nada Monta Monta el coche Tira pa'l coche Tira pa'l coche Ahora mismo Monta el coche Blanquito Y te montas delante Por favor Y ni se te ocurra Que ni te vea Con el móvil Que ni te vea Con el móvil en la mano Yo tengo mi pone X Delante, delante Me da igual lo que tengas Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad Es muy importante Voy con la pipa Apuntando Te apunto con la pipa No te pienses Que no te estoy apuntando Con la pipa Hostia Dígame primo Estamos apuntando Con Si intentas salir Del vehículo Con las cuatro pipas Te voy a hacer Un tercer ojo Tú verás ¿Cómo voy a salir Si me estás cogiendo El cinturón? A ver Salga Mírame ¿Te sabe algún chiste Para amenizar el viaje? A ver Pero si mi destino Está En el campo En la muerte No tengo nada Que contar Simplemente Pido perdón Por lo sucedido Y El perdón El perdón Solo Dios Te lo puede dar Solo Dios Me ha quedado De película Es Es verdad Invocada ¿Sabes? Y eso no se puede permitir Pero oye Oye Que no Pero yo no Yo no le he hecho nada Al finalmente A su familia Encima Encima Te metes con mis hijos Que murieron En un trágico Exactamente Y palabra Palabra Fuera de la boca Es como peo Fuera del culo Ya no se puede Volver a meter Mi hijos murieron Murieron De una forma horrible Oye No me hagáis nada Por favor Os lo pido Bueno Eso lo vamos viendo Eso depende de mi amigo Eso dependerá De cómo te portes Me estoy portando bien Y aquí me han enviado Un mensaje Con esta ubicación Yo he venido No sabía que era Y os he encontrado aquí Y he venido En son de paz Porque te hemos dicho Porque te gustan mucho Los negocios ¿Te tira? Una pregunta Una preguntita ¿Sigue siendo policía O ya no? Negativo Me han echado Por tirarme un eructo ¿Me han echado? Porque olía eso Porque te olía la boca A culo de babuino Es que me tiré un eructo Me tiré un eructo Delante de un corrupto Y me han echado Eso mismo hice yo Y me han echado del cuerpo Efectivamente Bueno pues todo depende De cómo te portes A ver Eh Compañero Hermano Hermano Braster ten cuidado No se nos escape Ten cuidado Que tenés mucho De gatillazo Braster No se nos nie Espera Que tiene Déjame que tiene Que tiene un mosquito En la nariz Y déjame que te lo quito Con el nariz Monta Sal de coche Anda Sube para arriba Vente para aquí Voy a subir por todos lados Voy a subir por todos lados Entra Entra aquí dentro Buah Que culito respingón Me ha puesto Oye Hostia Aquí no puede venir La poli A A mirarme Hostia Estoy nervioso Y no puedo ni hablar Ay Ven para acá Ven para acá Avanza 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 Por favor El gitano este Pensaba que era mi amigo Pero nada Mira Hostia ¿Me podéis hacer como este de aquí? Quiero ser una vaca Cortada en trozos Tú tranquilo Que lo vas a hacer Tú no te preocupes por eso Oye Oye Me has dicho Que si me portaba bien Que podríamos llegar a un acuerdo Podemos Vamos a llegar Vamos a llegar a un acuerdo Que de titularlo O meterlo en ácido A ver yo Yo primero Lo que haría sería Que nos baile un poquito Primero Que nos haga un baile sexy Yo diría Que si baila bien Y hace unas cuantas cosas Que nos molen Yo diría De perdonarle Por lo menos Un par de menos A ver A ver Yo he sido Yo he sido 15 años de mi vida Gigolo Y te puede hacer Un striptease Estese O sea Pero vamos a ver ¿Cómo va a ser Gigolo Con las chanclas Y los calcetines puestos Cabrón? A ver Que yo estaba en casa Viendo la tele Y me ha llegado esta ubicación Les estoy diciendo Yo estoy con el chándal De ir por casa Con las zapatillas Y los calcetines Ah amigo Si pero el chaleco Antibara Si que lo llevaría De puesto A ver El chaleco No sirve para nada Simplemente lo tengo Para recordar Mis tiempos De corrupto El chaleco No es una batamanta Amigo No pero es cómodo Mira Tócalo Mira es cómodo Es de chándalo No te toca ni con un palo Toca de maricones Y si Tócame Tócame Toca de maricones Toca de maricones Tócame solo un poquito Te mato eh ¿Qué te parece El lugar ¿Qué te parece El lugar al que te hemos traído? A ver yo Me estoy portando bien eh A ver Tened piedad por favor Si pero tienes que entrar aquí Tienes que entrar aquí Ven Tú déjate llevar Tú pasa para adentro Y déjate llevar Déjate Me he portado bien Pero tú déjate llevar Que te vamos a cortar En 16 trozos No 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 Hostia Aquí entrenaba Mi amigo Rocky Balboa eh Rocky Balboa entrenaba Con las vacas Metiéndole puñetazos ¿Pero te quieres callar Y pasar para adentro? Mira mal Ay te voy a meter gancho Por el culo Vas a quedar peor Que este señor Que señor que mi amigo Que vino de canarias Con el objeto petao Vas a quedar peor que Que peste tío Que peste ¿Dónde me traéis? Al coño tu tía Hostia Que bueno que el vinguito Me cago en la puta Mira como anda Mira como anda tío Mira como anda Venga Métete ahí el latadima Y baila un poco Anda Crack Ahí está No te lo tengo a explicar ¿Fargan? Dime Dime Ahí Ahí arriba ¿Has visto lo que hay aquí? Oh wow Aquí algo verde tío Ah sí ¿Cómo está mi vaquita bonita? Uy Mira las cabezas de las vacas Baila 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 para nosotros ¿Queréis un striptease de esos? Sí Queremos el baile más sexy Que puedas hacernos Vamos polizada a bailar Que tú lo haces Hostia A mí si me apuntáis Yo me corto Me corta el rollo De momento No lo estás haciendo Nada mal A ver Este Este track No me hace muy sexy Pero lo estoy intentando Dar todo Neguito ¿Tú qué crees Que deberíamos hacer? Mira Te puedo hacer este A lo mejor te gusta más Mire Cállate un poco Dios Por Dios Amiguito ¿Tú qué crees Que podemos hacer con él? Pues si quiere Podemos llevarlo A un A un A track Y hacer que a track El solo Y luego llevarnos Nosotros el dinero Oye pues eso No sería mala idea Mira yo creo Que eso sería Una buena forma De compensar Lo que le hizo A mi hermano Mira yo en el fondo Te voy a decir una cosa Policía corrupto Nosotros Somos hombres de negocio Hostia Así que lo que más nos interesa Es el dinero Si tiene alguna manera De compensarnos Pues entonces A ver mire Te voy a perdonar Mira vamos a hacer una cosa Dijiste cosas muy feas De mi familia Eso está claro ¿Vale? Pero la verdad es que no la quiero tanto Entonces mira Si nos compensa Él perdona Yo perdona Yo sé perdonar Yo sé perdonar La verdad es que se me conoce Porque sé perdonar Si tú nos consigues Si tú nos consigues Algo de dinero Suculento ¿Vale? A lo mejor podemos Dejarte vivir Si pero se tiene que hacer De alguna manera De alguna manera Épica De una manera legendaria Claro Porque nosotros Nosotros no somos Fácilmente impresionables Yo os voy a hacer Una propuesta No sé si os va a gustar Bájale el brazo Bájale el brazo Si no nos gusta Habrá plomo Mire Mi propuesta es la siguiente Vamos todos a un atraco Y yo me voy a llevar El 0% En compensación De lo que le hice Bueno De sus amenazas No, no, no Me gusta más Lo que va a ofrecer Minguito Minguito ¿Qué vas a ofrecer? Nosotros hemos decidido Que tú vas a ir Solo al atraco Yo me voy a quedar Dentro del atraco Tú vas a negociar Con la policía De estar un segundo Y yo me quedo con el dinero Y a ti Adiós Ángel 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 Que se te han perdido Los tatuajes Ángel No, al ángel Se le ha ido la mente Se ha fumado Se ha fumado Un tripito Y Se le han caído Se le han caído Los tatuajes Minguito a tu hermano Sí Es que eran de los chetos Es que todo le eres mala Eran de las pipas Facundo Los tatuajes de tu hermano Pues Se han caído Sí Junto a esa marca Es la que fuimos a comprar El otro día Para que pase el tatuaje Esta, ¿eh? A ver A lo que íbamos Nosotros nos vamos a quedar Por ahí Tú vas a hacer un atraco Yo me voy a quedar Contigo adentro A mí No van a saber Que yo estoy ahí Y tú vas a negociar La salida Y yo Me quedo con el dinero Para dártelo a ellos Pero Escúcheme Van a saber Que hay uno dentro Porque es que Tenemos que ser dos Para el atraco ¿Sabe usted? Claro Mi propuesta Era un poco diferente Y era que hiciésemos Un atraco Yo negocio Y os voy a sacar Una sonrisa Porque le tengo Mucha rabia a la policía Por echarme de su cuerpo Y ustedes se llevan El 100% Y yo me llevo el 0 En compensación A mis amenazas Soy consciente De que lo hice mal, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú, Minguito? Yo lo veo Pues con un disparo En la cabeza A ver A ver Vamos a hacer una cosa Sin malos rollos Te voy a matar Pero Sin malos rollos No, 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 no Recuerda, hermano Hermano Recuerda que somos Señores de negocio Señores de negocio Hermano No podemos matarlo así Sin más Blaster, de verdad No me cortes el rollo Que quiero pegarle un disparo Tú perdona Vale, vale Tengo una idea mejor Tengo una idea mejor Menos mal, Minguito Le has acabado de salvar la vida Minguito A mi hermano Tengo una idea mejor Yo tengo un helicóptero Nos podemos montar en helicóptero Y tú ¿Qué? ¿Eres de mar o de montaña? Para tirarme, ¿no? Qué graciosillo, hombre No me hagáis esto Tengo del atraco No, no, no Para nada te tiraríamos de un helicóptero Lo que vamos a hacer Luego hablo contigo, Minguito Es que me tire yo No, no Que me tire yo Lo que vamos a hacer es ir Vamos a hacer lo del atraco Pero lo que vamos a hacer es Ir en helicóptero al atraco Hostia, caro Muy buena idea ¿Qué te parece? ¿Y dónde metes el helicóptero? ¿Y dónde cojones metes el helicóptero, caro? ¿Quién es un champion? Braster, que mi plan no es ese Mi plan es tirarle desde el helicóptero Pero no puedo decírselo Aquí estamos en helicóptero Nos metemos el bolsillo Y luego lo sacamos Tú, Minguito Minguito Tú consigue el helicóptero ¿Vale? Encárgate del helicóptero Ya veremos cómo lo hacemos luego Pero vamos a ir pasos por pasos ¿Vale? Ahora mismo somos cinco Ahora mismo somos cinco Tú consigue el helicóptero ¿Vale? Perfecto Pues yo me voy a conseguir el helicóptero Nos vemos luego Nos vemos en la puerta, Minguito Os dejo mi coche ¿Vale? Aquí, por si acaso Exacto Para que veas Que sé perdonar Nosotros no olvidamos Si no perdonamos Yo olvido y perdono Aunque dijiste cosas muy feas Yo te perdono Te iba a hacer un gesto de perdonar Por los petas que se mete Entre pecho y espalda El cabrón No te vayas a pensar Es que no fuma No digas nada Solo sígueme Solo siéntelo Ay, Ángel Que te me ha desmayado Ángel Se te ha ido la mente Ay, sí, sí, sí Se me ha ido la mente No sé por qué Se te ha puesto el pelo verde Y todo Ay, ¿qué habéis hecho con él? Pues por ahí Por aquí seguirá Yo creo que se ha ido por aquí Dando vuelta Por aquí seguirá, sí Ay, no lo habréis metido ahí No, al pobre No, ya me hubiera gustado No, no, no Creo que es un trozo de carne de estos Pero ya no sé ¿Qué hemos hecho con él? Ay, pues vale Vale Tú no te preocupes Que al final Policía corrupto Vamos a hacer buenas migas Tú y yo Esperemos Porque no me gustaría Acabar con una En verdad Fargan Podemos hacer que sea Nuestro rehén, tío Eh, no Porque no podemos hacer Atracos todavía Falta policía Según las normas ¿Sabes? Vale, sí Entonces Lo que voy a hacer Es que se crean Me voy a hacer su amigo Que a mí se me da súper bien Hacer amigos Sí Se lo voy a preguntar, de hecho Entonces, policía corrupto ¿Tú quieres ser mi amigo? Yo no quiero ser tu enemigo Entonces Quiero llevarme bien Con todo el mundo Somos gente pacífica Los que no son mis enemigos Son mis amigos Vamos a hacer Vamos a chocar las manos Como símbolo de la amistad Te voy a dar un abrazo Choca estos cinco Porque Llevo Intentándote chocar los cinco Hace media hora Con brazos así subidos Ahora Ahora ya os puedo bajar Ahora somos amigos Ahora somos amigos Eso que se lo cree el Braster Eso que se lo cree Cuando lo vayamos a lanzar o algo Dice Era amigo de mi hermano Pero mío no Le he chocado las cinco de Judas Como el beso de Judas Pero el choque de las cinco de Judas Sí, ¿no? Sí De todas formas Ya soy amigo, ¿no? Ya somos amigos, Ángel Ahora somos amigos Hemos hecho las paces Ojo que escucho el helicóptero Escucho el helicóptero de Minguito Joder, míralo Míralo, míralo Pero aquí solo caben cuatro Vale, Ángel Ahora venimos, ¿vale? Ay, vale Minguito, ponme algo en el televisor Braster, Braster, Braster Deja que suba el atrás Y le apuntamos con las pistolas Nos sigue en el coche Vale, vale ¿Y él dónde está? Adelante ¿Qué música que deis que ponga? Espera, espera, espera Cospi, súbete tú detrás Que veas la televisión y eso Que veas la televisión Oye Ponte atrás Que hemos puesto a Peppa Pig ¡Ey! ¡Pompi! Le hago un ataque de ausencia, seguro No, no, no Estoy aquí Es que con los pascos no escucho nada ¡Vale, vale, vale! Con Zúbete atrás Campeón ¿Cómo se saca a Braster a una persona del vehículo? ¡Ali, ali! ¡Ali, ali! ¡Ali, ali! ¿No puedo empujarle? ¿No puedo sacarle del vehículo? No puede, no puede No puede empujarle, tío ¿No? ¡Ali, ali, ali! ¡Se la llevó! ¡Ali, ali, ali! ¡Qué putada, ¿no? Si mantengo la F pulsada ¿No le empujo? ¡No, te tiras tú! ¡Vale, vale! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Miguito! ¿Para dónde vamos? Quiero que subas muy alto ¡Hostia! ¡Muy, mucho, mucho, mucho! ¡Lo más alto que pueda, miguito! Esto me da mal rollo, eh ¿Tendremos paracaídas para saltar? No, nosotros no Si solo va a saltar, eh ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me vais a tirar, no? ¡Miguito, me acabas de joder el plan! ¡Ja, ja, 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 ja! Os ibais a tirar todos en paracaídas ¡Claro! Yo pensaba que éramos amigos, eh Hemos chocado los cinco Yo pensaba que éramos amigos A ver, lo de chocar los cinco Lo de chocar los cinco Era una argucia ¡Ja, ja, ja! Pues vaya ¡Uf! ¡Qué vértigo me está dando esto! ¡Uf! Fargan, pero ¿por qué? ¿Por qué ha abierto la puerta? No sé, no sé por qué se ha abierto la puerta, la verdad A ver, igual el Tampa Diva Se va a dar como cinco minutos en caer, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sí, miguito, yo creo que está Creo que de aquí ya muere Esta es una buena altura, miguito ¡Ja, ja, ja! Vale, vale Aquí estamos bien Pues mira, si le das a la F Te pone el cinturón, compañero Vale, le doy a la F, eh A ver Sí, sí, y ponte el cinturón Ya está puesto el cinturón Es que yo, yo Yo dándole a la F no me lo pongo Pues al que sea el cinturón Si quieres que confiemos en ti Tienes dos opciones Morir como un hombre Saltando de un helicóptero Lo que sería espectacular O morir Yo salto contigo O morir de un disparo Primero Darte un disparo en las rodillas Para que no puedas andar Y luego un disparo en la cabeza A ver, yo te voy a explicar La razón por el que no me quiero morir Hemos hecho un pequeño atraco Contra los policías corruptos Vuestro amigo de tatuajes Es el que me intentaba matar Y tengo cien mil euros Entonces si me tiro Los voy a perder Por el camino Pues vamos a hacer una cosa Vamos a bajar Cien mil euros Tienes Le vas a dar cien mil Cien mil, cien mil Pero en dinero negro todo Nosotros te lo guardamos Pásándolo y te lo guardamos En dinero negro Sí, pues se lo va a dar Por la seguridad de tu familia Es de Ángel Y de dos colegas más Yo soy gente de confianza No lo puedo ir regalando Porque somos de todos Sí, sí Lo vas a regalar Porque no te queda otra No me queda de otra No Pero yo sé que si os lo doy Voy a morir igual Qué va, qué va, compañero No Si nos das el dinero No vas a morir Claro, como cuando te choco la mano No ibas a morir tampoco La verdad es que has estado a punto De morir varias veces ya Pero siempre nos has cambiado Los planes Siempre nos has convencido Tienes una labia De verdad Vamos a ver un cifo Que no tiene escapatoria Estás hablando con un negociador De bancos Por eso se os hacía un atraco Al mace van Minguito Al mace van Ahí voy, ahí voy Hostia Que sale a oparda Que nos hemos calentao Este es catalán, tío ¿Seguro? Sí Es decir, vale Espera Pues nada, ya hemos llegado Qué fresquito hace aquí, eh Quiero que me sigas ahora mismo Quiero que me sigas No escucho nada con la hélice Hay una cosa Hay una cosa que no te habíamos dicho Y es que mi hermano y yo Es que iba a morir No, mi hermano y yo Éramos piratas Y hay un Hay un ritual Que hacemos Con los bucaneros Los malos bucaneros ¿Vale? Que es el que vamos a hacer contigo De ti depende sobrevivir O morir Sígueme Y cómo sé Cómo sé que no voy a morir, eh Lo sabes porque A ver, no lo sabes en realidad La verdad es que no lo sabes Mira, yo tengo Yo tengo un defa Tú déjate llevar Mire, yo lo único que sé Es que tendría que estar muerto hace rato Y sigo vivo Eso es mi única motivación Sube Sube aquí al bordecito Sube aquí al bordecito No, pero yo sé un sitio mejor aquí Está para otro lado Es como un gancho Ah, pues Mira Sígueme, sígueme Sígueme Espera, espera Que alguien me abrace por detrás Y hacemos Titanic No va a haber abrazos Hoy No va a haber abrazos Pero mañana puede que sí Mañana os vais a abrazar Con mi dinero, ¿verdad? Sube Sube donde ha subido Minguito Que se me ha aparecido la virgen aquí delante En HD HD 4K Pues súbete ahí Yo me voy a liar Súbete, súbete aquí Aquí, aquí Así, por donde va mi hermano Por donde va mi hermano No tengo ningún tipo de miedo Porque he hecho 10 años de parkour en mi vida Y ahora quiero que avances Quiero que avances Pues dale que va a hacer salto el gato Pero vamos Del tirón Avanza más Avanza Pero espera a ti Espera a ti Dame el dinero Dame el dinero Es verdad, es verdad Es verdad Ay, que voy a hacer yo el tonto al final, eh Pero si me vais Me vais a sacrificar ¿Para qué queréis el dinero? A ver A ver Que todavía Todavía no han muerto Todavía no han muerto No adelantes acontecimiento Porque todavía no han muerto Pero si estoy aquí En la punta La puntita es mala, eh Siempre la puntita es mala Porque luego viene el resto Luego viene hasta los huevos Efectivamente Y los huevos soy yo Y me voy para abajo Con o sin el dinero Vale, pues quiero que me des a llenar ahora mismo Vale, pero primero dame el dinero No, no, no Mira, para que veas que voy de buena fe Para que veas que voy de buena fe Vamos a hacer una cosa Dame el 50% Del dinero primero Mire, para que veas que voy de buena fe Estás en la puntita de una hélice Que tienes 300 metros del suelo A ver Le quiero dar 50% ya Dame el 50% Confíame No te vamos a matar Si todavía tienes Un 50 por 50 mil dólares Y no hagan nada malo, eh Voy a confiar en ti, eh Pues no, Fedatu Cuidado que está en peligro de extinción Pues Dominguito, que bueno es, tío Dame el dinero Bueno, Esther Le voy a meter un puñetazo Y le voy a tirar, eh Escucha, lleva cuidado Eso es al 50% De todo lo que tenía en negro ¿Cuánto te ha dado? ¿Cuánto te ha dado? Me ha dado 43.500 Efectivamente Eso es mentira Ahí falta No, no falta porque Ángel se ha llevado un poco También Pero si has dicho que tenía 100.000 Ya veas cuál de 100.000 He redondeado Tira más pa'l borde que no me fío Tira más pa'l borde que no me fío de ti Tira más pa'l borde que no me fío Pero no tanto, muchacho Pero no tanto Me he perdido Me he perdido el puñetazo Me cago en la leche ¿Qué puñetazo? Que se ha caído solo, Brast ¿Has se ha caído solo? Adiós, compañero Un placer Pero no tanto Que se ha ido con el dinero ¿Y si bajamos y lo buscamos? Miquito, vamos a poner Miquito, vamos a buscarlo Vamos, vamos Que se nos ha matado Que se nos ha matado Se nos ha matado, Paco Por ir bebió a los sitios Me cago en la leche, tío Justo me muevo Y ya no lo veo Pues se ha pegado una hostia Le he dicho que tiene un poquito más pa'l borde Y se ha caído pa'bajo No está la... No está la... Miquito, que lo mismo está... Miquito, que lo mismo no está abajo del todo Que lo mismo está en una repisa Si Lo mismo está por ahí, si Mira por la repisa A ver si se ha caído ahí No lo veo No, no, yo no lo he visto Igual me lo he visto Baja, baja Yo creo que está en una repisa, eh Yo creo que está en una repisa Vale, lo veo, lo veo, lo veo Veo el cadáver Está ahí abajo Si encontráis un cromo pegado en el suelo, eh Vale Míralo, ahí está Ahí está, ahí está muerto Vale, vale, está aquí, está aquí Vaya Madre mía la que se ha pegado Uy Gracias, braster Perdón, perdón, hermano Perdón, hermano Un poco más Si llega a caer en el agua Sobrevive, eh Igual Se hubiera metido un planchazo de la virgen Si viene la policía a huasco Le decimos que está caído a tirar la piscina desde arriba Que está loco Que este es mugiri, tú Nada más que le gusta hacer balcón Si os hacéis el muerto, la policía nos pilla Dale, dale boca a boca Vale, vale Le estoy haciendo la respiración asistida Pero en verde por la boca, por otro lado Pues me digila que es la policía Son los gases nerviosos por ahí, eh Pues eso es malo Mira, mira el ángel Pues mira Ángel, no te asustes Que aquí no hay ningún muerto Que solo nos estamos haciendo los muertos Cabrón, cabrón Ajá Ha dicho ¿Por qué está tan fino? Parece que se ha caído de ahí arriba A ver La pregunta es La pregunta es La pregunta es ¿Quién La pregunta es ¿Quién sube con chanclas A lo alto de un edificio? Pues se la Se la Se la Se la ha doblado la chancla Es que no es lógico La pregunta es ¿Pero habéis llamado Habéis llamado un MS o algo? Ay, luego le dicen tonto a mi hermano Eh, pues no sé ¿Queréis que lo revivan? ¿O queréis dejarlo así? Estoy a vosotros Ay, que lo revivan Ya ha sufrido mucho el hombre Ay, pues vamos a llamar MS La verdad es que ha sufrido La verdad Pobrecito, pobrecito Que el pobre se ha caído Menuda es la que se ha pegado Iba a sufrir la ira de mi hermano Pero al final Ha sufrido la ira del señor Ay, pero ya lo he hecho Al pobre Pero yo no sé si lo va a poder De vivir, eh Porque esto está pegado al suelo Que hay que sacarlo con palas Dilo que traigan Sí, dilo que traigan unas palas Con Con pajita, tú Esperad, no, no Esperad Que ya le saco yo ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está? Nada, nada Ya estoy yo sacándole No os preocupéis ¡Uy! Un premolar Mira Aquí uno de los dientes Increíble Plaster, buscale las muelas Buscale las muelas Que las muelas las tenía de oro Estoy en ello, hermano Pero no veo nada Yo creo que por esta zona No hay nada Yo creo que ha caído más La muela es lo único que sobrevive Mira, ya tengo Un pelo de... Le voy a sacar Le voy a sacar una fotito para Instagram Que así sube Así suben los viewers ¿Eres influencer? Soy influencer también Estoy sacando una fotito Ahí, ahí, ahí Perfecto Es que yo decía yo Que te parecía a Mia Califa Una fotito también para ti Ponte guapo Minguito Ahí, perfecto Espera, espera Que pongo modito Ahí, ahí, Minguito Madre mía Que guapete ¿Cómo vas a salir? Ahí, ahí, ahí Bueno, 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 bueno ¿Eh? ¿Qué sesión? ¿Qué sesión de fotos? ¿Quién es un tío duro? ¿Quién es un tío duro? ¿Quién es un tío duro? Yo soy un tío duro Tú eres un tío duro Minguito Ya está, ya está Que me duelen los músculos Uf, madre mía Toma Espera, que no he gastado en la cámara No he gastado en la cámara Tengo aquí el radar Tú de la policía No te preocupes Vamos a revisar el bal Ya me habéis dado Mira Me habéis dado todo Todo Hasta este tío Que está aquí Toma, Minguito La factura Vaya La factura era esa Pero no sabía El MSC creo que no quiere venir a revivirlo Le da asco No, me parece a mí que no Le da asco venir con palas Es que en cuanto te vea con chancleta Te va a decir A ti no te revivo A ver si viene por ahí la policía De verdad Porque madre mía No No vienen, ¿eh? Es al revés, Ángel Al revés Ya viene, ya viene el MS Ángel que te vas a quedar ciego Con el flash, cuidado Joder, ese es el Ay, que estoy con el móvil de mano Aquí, aquí, mi amor ¿No lo ve aquí? No, no lo veo Está justo aquí en el suelo Espera Ay, Pallo Que yo tengo Yo tengo Yo sé hacer boca a poquito eso Espérate Espérate Que a lo mejor yo sé, ¿eh? A ver, a ver A ver, espérate ¿Dónde está? Se ha caído, señor Se ha caído desde lo alto del Del Maze Bank Sí, sí, sí Me lo he figurado Me lo he figurado Veniendo para acá y todo He tenido un accidente y todo Pero estoy bien ¿Tú te crees que es normal Lo que hace la gente? ¿Tú crees que es normal Que una persona se suba ahí? No Solo pueden pasar de gracias Solo pueden pasar de gracias Si una persona se sube A esas alturas Claro, eso no debe de hacerlo Es como un suicidio en todas reglas A ver si se... Y saben cu... Y encima sus últimas palabras Tendría que haberla... Escuchado usted Sus últimas palabras Ah, Dios Dígamelo, dígamelo Si usted la ha escuchado, caballero Han sido... ¡Aaaaaaah! Claro Ay, que me caigo, ¿no? No, no, que no terminaría Me he emocionado cuando lo has escuchado Y todo Ya, ya Alvin Ya me pone los pelos de gallina Pero, ¿en serio que esto no es...? ¡Oh, que me caigo! No lo veo, no lo veo No lo veo Voy a buscarlo Voy a buscarlo en otra posición Pero vamos Que es que no... Hombre, si hubiera caído aquí en la fuente Pues a lo mejor se hubiera salvado Pero no ha tenido esa suerte Esto vamos a tener que informar Mira, Minguito Así es como... Así es como me lavo yo ¡Quita, quita! Eh, yo también vengo aquí Y aquí tengo yo A traigo yo el jabón de lagarto Para lavarme Mira, mira ¡Guau! No veas que fresquita está el agua, ¿eh? Eh... Y además que... Que entra cuando te lavo así, ¿eh? Ahí en las partes nobles No veas Pues bueno, voy a ir ahí Yo no lo veo No puedo hacer nada por él Voy a ir a cambiar el vehículo Que... Déjelo, no sé Pero si no puedo hacer nada por él Pues mira Uno menos Es que no lo veo Si pudiera Si pudiera Lo rescataría Porque... Hermano Méstrala 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 Aquí al lado del cadáver Al lado del cadáver Que charga el cadáver Pero ahí, minguito Pero ahí, ahí, ahí Mira el minguito Minguito, no se pone Llamar a minguito Minguito Minguito, ¿qué haces? Puto minguito, tío Pero qué haces Pero minguito Eso, hazlo con el chorro de la ducha Minguito No, no Estoy bueno también Vente, ponte para la foto, minguito Es una foto para Instagram Decís patata Patata Levantar las manos En plan No hemos sido Decir No hemos sido nosotros No hemos sido nosotros Estás tirado en solo No hemos amenazado ni nada No nos ha dado dinero negro Esto Esto es miniatura, tío ¿Te has escuchado la foto? ¿Es de carrete o algo? Ya está hecha Ya está hecha Perfecto Pues ya estaría ¿Qué hacemos? Pues nada, es una pena La verdad Una buena persona Que ha muerto Tú no sabías hacerle Boca a boca, Ángel A ver, voy a probarle yo Uno, dos, tres De vive, de vive ¡Bueno! ¿Por qué me tocas la boca? Es que estás loco, tío Qué dolor de cabeza ¿Estás loco? ¿Para qué te tiras, muchachos? Si es que mira que te hemos dicho No, saltes de ahí arriba ¿Cómo que por qué te tiras? ¿Me habréis tirado vosotros o algo? No, no, no Eso ha sido por las chanclas, eh ¿Me he tropezado? Es que esas chanclas no me resbalan Yo es que creo que mi hermano te ha escupido En la barandilla y te ha resbalado por eso ¿Sabes qué podemos hacer? No me he muerto por el chaleco antibalas, eh Espera, se me ha ido un ojo ¿Tú quedaste aquí un momentito? Que me hablas con ellos A mi personaje Ya está, ya está Vale, vale Sí, sí, matarme, ¿no? Había perdido, se me había unido un ojo tú De lado Ay, voy a dejar el minguito solo No, no, vamos con el minguito Bueno Ahora somos colegas, eh Que al final yo no te he matado, eh Que conste que te has caído tú solo Vale, vale, me lo apunto Apúntatelo ahí Me lo apunto, eh Un momento que saco la libreta Ahí, bien apuntadito, muy bien ¿Dónde tienes la libreta? Ahí, perfecto Tacha A ver, a ver Tacha venganza Donde pone venganza, tachalo Venganza, tachar Vale Muy bien Eh, cambiar zapatillas Un tic verde Exacto Con suela de agarre Suela de agarre Suela de agarre Suela de matadero Y donde pone calcetines blancos con chancletas También lo tacho Porque no pega, estoy viendo Muy bien, eso no se lleva Parece su gui Hermano Dime Ven, vamos a hacer un viaje ¿Un viaje? ¿Vais a hacer un viaje? ¿O me vais a meter un viaje? No, no, tú te vienes El viaje, el viaje tenemos que hacerlo juntos, compadre Quedaos aquí que ahora venimos en coches ¿Vale? Muy bien Este coche me suena No sé de qué, pero tengo un déjà vu Este coche es tuyo Ah, vale, vale Sí, este te lo hemos robado Pero bueno, que te lo vamos a devolver Vale, vale Parece, ahora mismo parece un ferrarienzo Pero no Esto parece más una moto que un coche Oye, que nos han dejado aquí minguito el helicóptero No, no, pero espérate Si ahora vienen Oye, vamos a hacer un viaje Chulo, chulo Vamos a la fuente Vamos a tomar un poco Vamos a tomar un poco ahí el fresquibiri Vamos a la fuente Que además tengo sed, eh Chupa, chupa Voy a beber aquí un poquito Espera, voy a hacer una cosa Braster Bucea No, no, no Escucha, Fargan Estás viendo Estás viendo Que le ha pasado Hostia, que gustito queda este chorro, eh Fargan, Fargan Mira para allá Mira para allá Lo estás viendo Hostia, este se estaba meando fuerte ¿Qué han hecho con el coche? Yo no tengo ni puta idea Braster, Braster, mira Esto sí que es un orgasmo Vamos a buscar todas las braguillas, hermano Ah, qué gusto ¿Me está gustando mi baile o qué, moreno? Me encanta tu baile Mira, te bailo twerk Te bailo twerk Braster, así me oyo cuando me levanto por las mañanas Con la tienda de campaña para arriba Deja de tocarme la cresta, hombre Tonto Oye, qué bien bailas tú, eh Para verte roto las piernas No bailas nada mal Hombre Oye, que tu coche Que tu coche se ha siniestrado, eh Sí, sí, lo he visto, lo he visto Lo has visto, ¿no? Lo he visto, pero he intentado disimular Voy a ver si podemos Vamos a ver si podemos darle la vuelta a tu coche Nosotros somos tíos fuertes Es que somos nosotros Ya verás No, no, esto te doy yo la vuelta, eh Esto te doy yo la vuelta fácil, eh Venga, hermano, que tú puedes Empuja a Braster hacia el otro lado Espera, quítate, quítate, hermano ¿Cómo se las han apañado para dejar el coche así? No tengo ni idea Oye, si no podemos talar árboles como en el fornites este Como se llame el juego este que juegan los niños ahora Y cogemos un poquito de madera y lo tumbamos el coche ¿Qué os parece? Sí, eso es buena idea, eh Ponemos una rampa de estas Me parece a mí que no, eh Mira, ya están aquí Qué guapo, tú Ay, acaban de coger al minguito, payo Que habrás quedado contento, eh ¿Cómo, cómo? Ay, tienen al minguito y abajo la policía ¿Otra vez? Pero ya es posible Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero igual a mi gente lo quiero Se tira un pedo Ay, el guarro Me va a hacer bajar la ventanilla Pero si no hueles Y lleváis el capó de arriba abierto El capó de arriba, tú Voy a sacar la ventana Voy a sacar la ventana Voy a sacar la cabeza por la ventanilla, eh Yo no, que me despeino Antes muerta que se me Porque no veas cómo huele Qué asco Estoy vomitando Qué asco Qué asco Oye ¿Quién es este? Uy, ese era un temerario de la vida, eh Hay que conseguir A ver qué ha pasado con minguito, eh Bien, está aquí minguito Oye, una cosa Pero, ¿qué te ha pasado? Explícale el plan que te he contado Porque me ha parado los monillos, hijos de puta Odio Hostia, que hace rar y tú ¿Dónde va ese? Yo le explícale Yo le explícale el plan Le explico a mi hermano el plan Pero tiene que ser antes de llegar, eh Vale, vale Sí, sí, se lo explico Venga, vamos Mano a la obra Fargan Dime Atento al plan que te voy a explicar, ¿vale? Por aquí, por radio Y después el plan que os voy a explicar Ya me lo vais a liar otra vez, eh No, no, no Mira, escucha Si tanto secretito Os contáis el plan entre vosotros Si yo no me entero Aquí me lo vais a volver a liar ¿Quieres que te cuente el plan? Hombre Si es el plan verdadero, sí Si me vais a mentir Ya te lo puedes ahorrar Si ya sabéis que vais a acabar conmigo Mira, nosotros somos un equipo Entonces Vamos a entrar A un sitio De gente mala ¿Vale? Para ver si Si hay gente Pues Matarlo ¿Vale? Y quedarnos con sus recursos Mentira, Fargan Vamos ahí A dejarlo Vale, vale, vale Ya sé dónde Dónde estamos yendo Más o menos, eh Me hago la idea Pero Pero es muy probable Que luego ellos quieran venganza, eh Exactamente No os preocupéis Que yo tengo contacto Con los gitanos Y puede ser que nos dejen, eh Fargan Lo que vamos a hacer Es decirle Que vamos a entrar Todo a la vez Que entre él Para ver si hay gente ¿Vale? Y si hay gente que lo maten Y nos pidamos Vale Si no hay gente Que nos informe Y que no Y que Y vamos por marihuana Vale Me parece bien Luego, Ángel Ángel Acuérdate que luego Tenemos que ir A A conocer a toda tu familia Ay, sí, sí, sí Que tan ansioso De conocer también